Música Bueno, como que ya estuvo bueno, ¿no, compadre? Sí, hermano, mucho sol, mucha piscina, pero ni un solo cuero. A lo más solimar, pero ya tiene dueño, ¿eh? En este barrio pituco hay pura tía. Mmm, franco, compadre. Qué pena, qué pena. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves. ¡Lo mueves! Chequea, compadre. ¿De dónde salieron esos monumentos? Esta es mi historia que se repite cada vez que vas a la visto. Comienza el carnaval y toda la locura se aportó. ¿Qué tienen para acá? Lo ganamos, hermano. Bendito sea el señor. Sí. Revisión de emergencia. Sí. Rápido. Alacán. Tufo. Tufo. Listo. Todo bien, todo bien. Hola, chicas. Bienvenidas a nuestra hermosa piscina municipal. Sí, 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 sí. Pueden hacer uso de las instalaciones totalmente gratis. Nosotros somos Pepitito, sus esclavos. Oye, no me mires con esos ojos que me estás volviendo loco. No me susurres al oído si no quieres nada conmigo. Bailar es un placer, sobre todo si te puedo ver. ¡Sicodélica mujer de la noche! Cada vez que puedes, te mueves, te mueves, cada vez que puedes, te mueves, lo mueves. Esta es mi historia que se repite cada vez que vas al avisto. Comienza el carnaval y toda la locura se apodera de tu mente y de tu cuerpo. Te ríes con todo el mundo y no paras de gozar. ¡Sicodélica mujer de la noche! ¡Contigo quiero bailar! Cada vez que puedes, te mueves, te mueves, cada vez que puedes, te mueves, lo mueves. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves, tú sabes lo que quieres, lo mueves. Lo mueves. Oye, no me mires con esos ojos que me estás volviendo loco. No me susurres al oído si no quieres nada conmigo. Bailar es un beso. No me susurres al oído si no quieres. Hermano, ¿de dónde salieron esas bellezas? Nunca nos dijeron sus nombres, compadre. Las llamaremos sirenas. Hermosas, finas, elegantes, como deben ser. Salud. Salud. El nuevo de la noche es un beso. ¡Oye! ¡Despierten, atorrantes! Desocupé la calle, par de adefesios. ¡Fuera, feas! ¡Alérjense, mostras! ¿Cuál feas es, oye? ¡Ándate a bañar sanoso! ¡Panzones fotos sucios! ¡Fuera! ¡Qué desagradables! Esas zarrapastrosas, todas vulgares, bocas sucias. ¿Qué diferencia con nuestras sirenas hermosas, por favor? Y no baches, no baches, compadre. ¡Salud! 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 ¿Qué pasión es esto? No, vaya bien. Ya, yo voy avanzando. ¿Qué? ¿Cómo sobre todo? ¿Qué vayas? Sí, sí, sí. No, que pescada. ¿Qué? ¿A dónde vas? Vos hay carne, ¿qué causa? Oye, Pepe, perdón. ¿Me alcanzas el jamón? Hola. Hola, Javier. Hola, Vito. Tu uniforme. Campeón. ¡Verdito! 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 Verdito, conache! Poli. Bueno, la. Hola, la. Hola, la. Hola. Hola. Civil! La civil, la civil, la civil, la civil, la civil. ¿Un civil? ¿Dónde escuchaba esa vaina? ¡Gol! 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 ¡Se unieron campeonatos! Sí, sí, qué chévere, ¿no? ¿Pero qué pasa, Juan? No te veo feliz. ¿Qué pasa? Que siento que acá es algo muy raro. ¿Muy raro? ¿Raro cómo? Sus amigos de la Unión Civil son del otro equipo, ¿me entienden? ¡Gol! 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 Mañana le pasamos un manito de pintura y listo. Sí, Pepe. Oye, vamos a tener que construir otro cuartito. Y un baño completo. ¿Contiene jacuzzi? ¡Y no, bache! Hermano. Mañana las presentaremos a la familia como nuestras novias oficiales. No sé qué me pasa, compadre, pero... Pero... pero estoy muy sensible. Tengo ganas de llorar. ¡Yo también! Debe ser el amor. ¡Qué cantidad de pueblo, compadre! Sí, pero lo van a encontrar todo limpio, hermano. Así es. Limpio, piecito. Así. Y oloroso. ¡Qué lindo! ¿Qué tal, compadre? ¡Compadre, pásame el jabón! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! En la alicia. ¡Ah, salí, pero perfecto! De acá, compadre. Perfecto, compadre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! Creo que ya está todo, compadre, ¿ah? ¡Sí! Ya solo faltan ellas. Sí, sentémonos a esperarnos. ¿Una chilita? Mejor comidas. Tienes razón. ¡Oh, qué momento! ¡Hora, ya! ¡Pues attКакarte! ¡Oh, qué miedo! ¡Dios! ¿Compadre? ¿Qué significa esto? ¿Tito? Hermano, ¿eres tú de verdad? ¿Hermano? ¿Te atreves a llamarme así después de esta... ¿Traición? Deja de dormir, pues compadre. Cierra la puerta, ya que entra un poco de aire. Tito, compadre, compadre. Él es Coque Reyes. Recursos Reyes, ¿te acuerdas? Tú estabas en sexto grado. En secundaria, ¡era una leyenda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era una leyenda! ¡Por eso ahora vive contigo! No, pero él es solo un amigo, no es mi hermano. ¡Compadre! ¡Para esto regresé de Holanda! Tito, escúchame. Yo no merecía esto, pero... No, Tito, Tito, escúchame. ¡No lo merecía! Hermano, no, escúchame. Tito, pero... ¡Compadre! 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 ¡Ahí viene el Tito! ¡Tito! ¡Bienvenida a casa! ¿Y ustedes? ¿Cómo pudieron permitir que ese usurpador... ...y yo que los consideraba mi familia? Pero... ¡Tito, compadre! ¡Compadre, no te vayas! ¡Tito! ¡Compadre! ¡Tito! Encontró al Pepe con el Coqui. Era de esperarse que reaccione así. ¡El Coqui solo vino por unos días! ¡Déjame! ¡Tito, Tito, escucha! ¡No te me acerques! ¡Hermano! ¡Mira, no me toques y mantén tu distancia! Está bien. No trates de convencerme con palabras bonitas, porque yo... ...sé lo que vi. ¿Qué viste? Vi... ...que alguien ocupaba mi lugar. ¡Sau! ¡El Titos! ¡Qué gusto verte por aquí de nuevo, Titos! Bueno, ya me voy. Cuídense. Nadie ha ocupado tu lugar. ¡Eso! ¡Eso, Pepe! ¡Háblale con el corazón en la mano! Mira, mira. ¿Viste a mi amigo Coqui Reyes? Sí. Le dolía la espalda en la hamaca y por eso le cedió un pedazo de la cama. Esa hamaca, Pepe... ...no es para cualquier hombre. No sé. ¿Y por qué regresaste al país? Porque Robin se cansó de mí. ¿Por qué? Se cansó de que estuviera hablando todo el tiempo con... ...mi mejor amigo imaginario. Pepe... Yo también pasé hablando... ...ocho meses... ...con mi mejor amigo imaginario. Pepe... ...Tito. Ven a mi brazo, compadre. ¡Ay, que vive el amor! ¡Que vive el amor de amigos! ¡Y el amor en todas las formas! ¡Y en todo el equipo! ¡Que vive el amor! ¡Ey! 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 ¡Y! ¿De que nos quieren hablar? ¡Hable pues! No sean los misteriosos. Estoy bien. Chicos, no tenía nada El neurólogo dice que no tiene nada Le ha hecho las mil pruebas Yo sé que mi hijo está perfecto, pero no habla Pero ya te lo había dicho Yo sé, papá, pero mi hijo sigue sin hablar Y escribiendo esas lisurotas Creo que tengo que llamar al padre Manuel Me parece una buena idea A ver, ya estamos todos reunidos Solo falta mi vieja, obviamente ¿De qué nos querían hablar? Ah, sí, sí, claro A ver, escúchenme Peter, Joel, Don Gil Jimmy, Julie, Tere, Junior Tenemos que darles una noticia Sí Pepe y yo Nos vamos a comprometer ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no entre nosotros Nos vamos a comprometer con dos chicas ¡Claro! ¡Té para creer! Sí, ojí, las vamos a traer a la casa para que las conozcan Así es Ok Que chicas cosas extra es una pareja para que las que y listas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos